Habiéndose aprobado el fondo de los solicitados, el resultado de la votación es el siguiente. Diputados ausentes, 6. Votos en contra, 12. Y votos a favor, 66. Por tanto, con 66 votos a favor, queda aprobada la propuesta del Consejo de Ministros en el sentido de que se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 20 de agosto del 2022. Y seguimos. Y sí, señores, por 30 días más, el régimen de excepción. Bienvenidos a mi canal Camilo SB con los últimos acontecimientos en nuestro país, El Salvador. Damos inicio a las noticias con la información que nos brinda nuestra Policía Nacional Civil sobre la captura en Soyapango de dos pandilleros identificados como Raúl Antonio Rodríguez Ponce, alias Carao, a quien le incautamos una porción grande de marihuana y un celular con información delectiva. Elvis Alexander Morales Cruz, alias El Infierno, quien delinquía en el Cantón El Limón. Ambos enfrentarán la justicia por agrupaciones ilícitas y podrán quedarse por más de 20 años en la cárcel. Vean las imágenes, señores, de estos delincuentes. Que han sido capturados y que ya no estarán más en circulación extorsionando y asesinando a nuestra gente. Tenemos otra información de nuestra Policía Nacional Civil. En San Miguel capturamos a José Atilio Celaya García, alias El Barba, un colaborador de terroristas, quien se encargaba de alertar al resto de la pandilla sobre los patrullajes policiales en el municipio de Moncagua. Si tenemos aquí a este delincuente, ya no estará más en libertad. Será procesado por agrupaciones ilícitas. Un delito penado con más de 25 años de cárcel. Bravo. Continuamos con más información, señores. Tenemos aquí la captura en Intipuca, la Unión. Se capturó a dos pandilleros que delinquían en varios cantones de ese municipio. Se trata de José Guillermo Cáceres, alias Memo. Misael Antonio Albarenga, alias Mikey. Vean, señores, están las imágenes de estos individuos. Que hoy estarán tras las rejas. Y no volverán a hacerle daño a la población honrada. Los quirófanos del Hospital Rosales. Esta es una información que nos llega de parte del ministro Rolando Castro, ministro de Trabajo. Dice así, los quirófanos del Hospital Rosales y Blum contarán con robots que desinfestarán en su totalidad de virus y bacterias. Gracias a la donación de un filantropo canadiense. Tendremos tecnología que poseen los mejores hospitales de Canadá. Seremos los primeros en la región. Bravo, ministro. Continuamos con las noticias nacionales de las informaciones que nos brinda nuestra Policía Nacional Civil acerca de las últimas capturas de estas ratas. En Santa Tecla capturamos dos pandilleras que exigían a los comerciantes entre 5 y 30 dólares de extorsión. Eso era el día, señores. En nombre de la clica, Teclas Locos Salvatruchas. Se trata de Michelle Alejandra Aceituno, alias Morena. Cecilia Patricia Mendoza, alias La China. Fueron puestas a la orden de la Fiscalía General de la República por agrupaciones ilícitas. Un delito por el que podrían recibir 30 años de cárcel. Continuamos con otra información. En Apopa capturamos al extorsionista de las 18 revolucionarios, Gregorio Vladimir Martínez, alias Chelle. Le incautamos un vehículo que utilizaba para trasladarse a los negocios donde extorsionaba. Podría pasar más de 20 años en prisión por agrupaciones ilícitas. Están las imágenes, señores. Este era un handei, creo yo. Handei el antra. Y aquí tenemos al individuo. Desde hoy ya dejará de delinquir en las calles y pasará a estar tras las rejas. Continuamos con la información. En San Juan Opico, La Libertad, capturamos a otros tres pandilleros que cambiaron su domicilio con el fin de huir de la guerra contra pandillas. Se trata de Kevin Balmore Ortiz, alias Chiqui. Un gatillero que ejecutaba crímenes en nombre de su clica. Y el otro se trata de Cristian Wilfredo Ortiz, alias Burger. Gatillero de una estructura. Y Jacob Vladimir Mena, alias Jacob. Además, los tres sujetos tienen antecedentes por los delitos de lesiones y agrupaciones ilícitas. Hoy volverán tras las rejas por agrupaciones ilícitas. Pero en esta ocasión, con las reformas al Código Penal, podrían recibir varias décadas de cárcel. Tienen las imágenes, señores. Este no parece. Y es un asesino, los dos. Continuamos con una información que nos llega desde la Fiscalía General de la República de El Salvador. En este caso, tenemos aquí la Fiscalía General de la República logra con suficientes pruebas que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador imponga a José Miguel Menéndez Macafe una condena de ocho años de prisión por el delito de casos especiales de lavado de dinero. Este día, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dio a conocer el fallo del juicio seguido contra el señor José Miguel Menéndez Abelar, conocido como Macafe, por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos procedentes de un delito de corrupción de alto rango. En ese sentido, al analizar el Tribunal, toda la prueba de investigación realizada por el ente fiscal, determina darle plena validez a toda la prueba testimonial, judicial y documental y establece un análisis que se puede descubrir en tres momentos importantes. Uno de ellos es que tiene por probado la adquisición ilegal del avión BG, que es un ADL de parte del señor Menéndez Macafe. El segundo momento que establece el Tribunal es que tiene por probado que el proceso de licitación privada que motivó la entrega de este aeronave para adjudicar la licitación a la sociedad extranjera es un proceso lleno de irregularidades, lleno de ilegalidades, por contravenir la normativa, la CAP, legislación nacional, y por contravenir legislación internacional, específicamente del Banco Centroamericano de Integración Económica. El tercer momento que tiene por acreditado el Tribunal es el momento en el cual se establece de manera categórica y unánime por el Tribunal la utilización, uso, posesión y conocimiento del avión que procede de un origen ilícito y que tenía una finalidad de legitimación de parte del señor procesado. Todo esto le permite al Tribunal llegar de manera unánime a la conclusión de declarar responsable penalmente al señor Menéndez Avelar y dictar una sentencia por ocho años de prisión. Yo creo que el Código Penal merece una reforma para los criminales de corbata. A mí me parece que ocho años de prisión por los delitos de este señor es una condena bombón. Definitivamente, señores, todavía hay que reformar el Código Penal, en especial para los delincuentes de corbatas, los corruptos, los ladrones, roban millones, millones, descaradamente, y sus condenas son tan bombón, tan débiles, que dan risa. Comparemos ahora con los, estos otros, por ejemplo, que son criminales comunes, a los cuales, sí, el Código Penal ha sido reformado y ahora cuentan con condenas ejemplares. Tenemos aquí, por ejemplo, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de Mario, bueno, esto no, 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 no es, señores, a los que yo me pueda referir. Vamos a buscárselos. Ya están aquí, ok. Comparado este, este caso de, de este señor McAfee, condenado a ocho años de prisión, veamos ahora el Código Penal con los delincuentes comunes, que sí ha sido bien reformado. Tenemos aquí el caso de este, de este señor, que ha sido condenado a doscientos cuarenta y dos años, señores. Y estas condenas, así, sí, satisfacen a la población. Usted tiene su merecido. Aquí está este otro personaje, que fue condenado por un delito grave a cuarenta años de prisión. Otra condena que satisface al pueblo salvadoreño. Pero esta condena de este señor a ocho años de prisión, me parece una condena bombón. Definitivamente. Porque ocho años es muy poco. Y quién sabe si los irá a pasar completamente. Va a empezar a poner a que esté enfermo, cualquier cosa, lo sacan para la casa, a vivir su vida loca. No, no, no. El código penal, en mi opinión, no ha sido reformado en cuanto a los delincuentes de corbata. Y eso indigna a la población salvadoreña. Espero que en el futuro sea reformado de una forma satisfactoria. Bien amigos, esto es todo por hoy. Espero verlos en el siguiente video. No olviden darme like, suscribirse a mi canal y compartir este video. Gracias de antemano. Hasta pronto.